Con el amor y con la antena del teléfono Me busqué el corazón que ayer daba sube un tricón Me busqué el corazón que en ti le lloró Me busqué el corazón que ayer daba sube un tricón Donde te encuentro en cada mirada mimaba el rostro de vivir Como un encuentro de pomada y secuestro, secuestro, el humor Por cada persona completada, ya no me quedé como yo Con buen amor y poder con medio de la rechaza del alcohol Así que suena tu canción Así que suena mi canción ¿Qué más quieres que haga? Dame a plenir todos los pasos del marco Y me danse Me enseño a cantar por rumbas y porcurerías